¡Hola a todos! La selección de hoy es doblemente divertida porque contiene algunas de las imágenes de animales más graciosas que jamás hayas visto. Te aseguramos que no podrás evitar sonreír. ¡Adelante! Mi nivel de fatiga en 2022 Enséñale a tu gato lo que puede hacer la mente gatuna. Se parece demasiado a un jamón. Joker El origen No logró huir de las responsabilidades. Pero su cría ya está lista para ir a Marte. ¿Cómo quiere la abuela que reacciones a su comida? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Él le pidió que se apartara. Pero le pidió sin ningún respeto. Este coche ya no le pertenece. A pesar de ser un gato, trabaja duro todos los días para alimentar a su familia. Mientras tanto, su esposa... No importa qué tan importante sea tu papel... Lo más importante es que el público te recuerde. No queremos ni saber lo que vio este perro. Parece que este compañero entró en el barrio equivocado por error. No quiero, pero... No loilles. De acuerdo, no tenemos preguntas para los propietarios que lo metieron en la jaula. Ese tipo en el vagón de metro a las 6 de la mañana. Vas a dormir bien en tu día libre. El vecino con un taladro. Tal vez Pickle Rick estaba detrás de las escenas. ¿Qué pasa si tu gato odia los viajes al veterinario? Pero seguramente te ha sucedido esto. Los que quieren mostrar la verdad a la gente siempre son silenciados. Estos zapatos antideslizantes convierten a cualquier perro en una araña. Nunca le des comida de la mano a los animales de granja, a menos que quiera ser sometido a una inspección. Resulta que engañar a un peligroso depredador no es tan difícil como parece a primera vista. Cuando has crecido y un poco de azúcar ya no te satisface. ¿Qué clase de regalo crees que le darán sus dueños para construir una piscina en su propiedad? No debería entusiasmarme tanto porque el departamento de calidad ya está haciendo una inspección. ¿Quién dejó escapar a quién en esta situación? Este tipo es un auténtico superhéroe. Danos un like si el abuelo que vive a tu lado hace los mismos ruidos. Las mujeres chillan al ver ratones, pero los hombres también tienen sus miedos. Sus pequeños trucos no funcionarán con él. ¿Será que se conocen? Si ese gato logró reiniciarse... En este caso lo único que ayudará es reinstalar el sistema. No, 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 no. No le gusta esto, pero está encantado de comer del cubo de la basura. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé... ¿Qué es eso? ¿Alguien en esta casa trabaja para el gobierno? A veces hay que poner a los niños en su sitio, porque si no te comerán vivo, literalmente. Dinos en los comentarios quién crees que es el antagonista en este thriller. Quizá los gatos sean realmente líquidos. Pero este líquido se evapora muy rápidamente, especialmente cuando interactúa con otros líquidos. Intenta repetir esta broma con tu gato y dinos en los comentarios si ha funcionado. ¡No! 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 Bueno, ¿quién crees que va a dormir en el piso esta noche? Todos tenemos un amigo que reacciona así a las cosquillas. ¡No! 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 El gato sabe que si no juega con su mascota, puede deprimirse. ¡No! 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 ¡Qué me...? ¡No! ¡Danos un like si alguna vez has estado así! Este gato ha pasado claramente a la siguiente fase de la evolución. Desgraciadamente, es hora de decir adiós, amigo. Pero no por mucho tiempo. La próxima selección está en camino, así que no te la pierdas. Mientras tanto, haz clic en Me Gusta, échale un vistazo a los comentarios y hasta pronto. Eres amante del cine, pero no siempre tienes un par de horas libres para ver alguna película. Suscríbete al canal Palomitas Saladas. Aquí revelaremos en detalle las tramas de las películas que definitivamente no puedes perderte. ¿Sientes curiosidad? Entonces, te esperamos en nuestra próxima sesión. Y no olvides tus palomitas. ¡Disfruta nuestros videos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!